Hola amigos de Pika, yo soy Rila Paco, más conocida como Laimilla y el día de hoy yo les voy a explicar algo bien importante en San Juan no sólo es comer salchicha o quemar en la fogata o bailar hoy les voy a explicar lo que ha pasado hace 54 años que es la masacre de San Juan se los pico en 5 minutos un 24 de junio de 1967 hace 54 años en la localidad de siglo XX pasa lo que fue la masacre de San Juan siglo XX es una de las minas que tienen más historia en nuestro país y donde se han dado las revoluciones mineras más fuertes el 23 de junio llega la comitiva de militares los Rangers y los Camacho llegan en un tren estos mandados por el presidente René Barrientos Ortuño uno de los presidentes más de facto del país el cual ordena a que sean tomadas las minas porque no querían que los sindicatos crezcan y que estos vayan a apoyar a las guerrillas que habían llegado más conocidas como las guerrillas del Che Guevara era el día 23 en la noche se festejaba lo que era San Juan y los mineros estaban festejando con fogatas, con dinamitas, con petardos mientras varios estaban mareados y otros dormían los militares iban ingresando con disparos muchos de los disparos y metralletas se confundieron con las dinamitas que usualmente saben hacer explotar o los petardos o los cohetillos de ese día de fiesta entonces no sospechaban lo que estaba sucediendo las balas empezaron a pasar las paredes de muchas de las casas varios gritaban, muchos niños lloraban algunos lograron escapar a lo que era el socavón cosa que los militares no podían ingresar a ese lugar muchos de ellos fueron disparados otros fueron detenidos entre ellos muchos dirigentes que luego fueron trasladados a lo que es la ciudad de La Paz y otros desaparecieron entre los dirigentes que fueron asesinados en la masacre de San Juan se encuentra Maisa, más conocido así el cual al ver que los militares estaban ingresando quiso tocar las campanas y también alertar por la radio La Voz del Minero una de las radios más importantes y que tiene una historia en Bolivia con los movimientos sindicales el 24 de junio la noticia había llegado a la ciudad de La Paz sobre lo que había sucedido en el siglo XX entonces el presidente René Barrientos Ortuño se escuda en lo que fue el pacto campesino militar en el cual con el apoyo de los campesinos él empieza a indicar de que esto fue en defensa propia ya que habían tomado de René algunos militares despojándolos de sus armas pero habían más caídos del lado contrario que eran los mineros y muchos desaparecidos después de lo acontecido en Catavi siglo XX el 24 de junio los movimientos sociales más que todo de los mineros empezaron a manifestarse ya que esto no podía quedar impune es así que el 24 de junio los bolivianos recordamos una noche muy sangrienta y trágica donde hemos perdido a muchos de nuestros hermanos que luchaban por un salario digno y también hacer respetar sus derechos bueno amigos espero que hayan entendido y que les haya gustado saber un poquito de nuestra historia y recordar de que no solo es la salchicha o es la fogata sino recordar los hechos históricos que han sucedido en nuestro país porque es importante siempre mirar un poquito la historia para no repetir estos acontecimientos tristes que pasaron y agradecer a Pika por haberme tomado en cuenta para hacer esta nota ya que para mí es un honor porque esta nota lo hago con mucho cariño en homenaje a lo que es mi papá un gran minero ¡Chao Pika! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!